Vagabundos, personas en situación de calle e incluso delincuentes, pululan por las inmediaciones de los colegios en nuestra ciudad ante la mirada contemplativa de las autoridades. A pesar de los reclamos, de los abusos y de los asaltos de que son objeto, con frecuencia, estudiantes y profesores, nadie hace nada. Yo hace tres años que estoy en el establecimiento y con todas las autoridades nos estoy hecho presente el problema que tenemos con los indigentes que pululan a nuestros alrededores. Al extremo que el día de ayer, y es feo que lo diga, dos señores masturbándose en los alrededores de nuestro colegio en presencia de apoderados y de alumnos. Yo esto lo estoy informando a Carabineros, pero Carabineros nos dicen que la indigencia, como no es un delito, nada pueden hacer. Hay oportunidades en que Carabineros actúa y los saca del sector escuela, pero a los pocos días o pocas horas vuelven al lugar. Pero es un mal endémico que ya vino parece para quedarse, porque tres años las autoridades no han hecho absolutamente nada y las quejas que recibimos todos los días las tengo que yo tratando de solucionar y la solución no está en mi mano. En otros sectores, los limpiadores de autos pelean y consumen drogas a vista y paciencia de los estudiantes. Por lo general, problemas directos no tenemos. Sí, en el entorno, en ocasiones hay problemas con los limpiadores de autos, que de pronto, o no quiero ser tan específico, pero hay personas que pueden en oportunidad fumar, fumar en ocasiones marihuana, y que a veces nos provocan líos en el entorno, pero es en forma esporádica o ocasional. Hay lugares y establecimientos que superaron el tema del terremoto, pero que ahora enfrentan cierres de emergencia y robos de vehículos. El gran problema que en este momento se los presenta es la feria, los llamados coleros, en la cual nos ocupan prácticamente las cuatro, la manzana completa, ellos se instalan en las vereas, y lo cual muchas veces nos dificulta los accesos de la vía de evacuación. Nosotros tenemos cuatro accesos de evacuación, dos por Arturo Fernández, que es esta calle, y dos por Errazuri. Dependiendo del tipo de evento que se nos presente, es como nosotros tenemos que evacuar. La escuela ha levantado numerosas propuestas de solución, pero no ha obtenido respuesta. De que esta feria que funciona en Piloto Bardo, los días sábados, tranquilamente podía funcionar el día jueves en Piloto Bardo, y el día sábado aquí en Errazuri, pero no había una solución. Los días jueves funciona la feria itinerante AG, que secorrió a Orellas y J. Pérez por Errazuri, para liberar emergencias, pero el espacio es ocupado por coleros. Ellos venden los mismos productos nuestros, se toman la vía pública, porque no es vereda ni es la calle, es la vía pública. Usted pasa por la esquina, ellos están en la calle, donde pasa la liebre, donde pasa el colectivo. ¿A quién perjudica? A la persona que compra, porque está expuesta hasta que la atropellen. Y los inspectores municipales se sacan del pillo, que dicen que ellos están solo para fiscalizar. Entonces, ¿para qué tenemos inspectores municipales en la ciudad si a las finales no hacen nada? La organización ferial tiene 85 socios, que pertenecen a dos organizaciones, y los ambulantes son miles. La gente ilegal puede hacer pipí, cacú, dejar su basura, y la municipalidad lo apoya. Y nosotros pagamos permisos, pagamos impuestos, no tenemos cómo descargar, no tenemos dónde estacionar. Los caseros tienen que dejar su vehículo a cuadra para venir a comprar su verdura. La feria itinerante se hizo con el afán de ayudar a los mismos vecinos, a la gente de la tercera edad. La dirigente de la feria itinerante concuerda en que las autoridades deben asumir la responsabilidad de resolver el problema del comercio ambulante en toda la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!